La muerte de un niño recién nacido en las comunidades del Perú Profundo no significan dolor ni llanto, por el contrario, es alegría y lo celebran con baile al compás de una orquesta, porque según la creencia, el niño o niña que muere se va directo al cielo porque en vida no cometió ningún pecado. Las mujeres lloran y cantan el ayataki o el jarabe, en quechua la canción de la muerte. Los vecinos, amigos, familiares acompañan los restos de la niña por las calles del pueblo. Todos están bailando hasta llegar a la plaza del pueblo. Allí lo espera el sacerdote que le da los santos óleos y certifica la muerte. La muerte de un niño recién nacido en el pueblo. Estamos yendo a hacer bautizar a nuestra bebé porque está mal y también estamos yendo por matrimonio. ¿Ustedes son los padres? ¿Ustedes son los papás? Sí, somos padres. ¿Cómo se llama su hijito? ¿Cómo se llama? ¿Y entonces vamos a bautizar al hijo? ¿Luego dónde nos vamos? Al cementerio. ¿Qué vamos a hacer en ahí? Ahí estamos, vamos a enterrar. Todavía somos convivientes y vamos a cazar. ¿Van a cazarse el día de hoy? Sí. Muy bien. ¿Con quiénes les acompañan en esta tarde? Acá están, muchas familias nos están acompañando. Muy bien, gracias. En medio de la alegría y el baile popular se dirigen hasta el cementerio donde es enterrada la niña. Esto expresa el sentimiento andino de la muerte de un niño. Según la tradición, cuentan que el niño o niña murió por asfixia porque sus padres la noche anterior lo aplastaron cuando estaban borrachos. Es una pareja que no han concebido en matrimonio. El recorrido por las calles es acompañado por una orquesta típica que interpretan canciones como para la ocasión. Llegan hasta la Plaza del Pueblo, donde se desarrolla primero el matrimonio de esta pareja de los padres de la niña. El alcalde distrital participa de esta actividad. Previa a la confesión por parte del cura, también la autoridad realiza el matrimonio civil de los padres de la niña fallecida. El cura, según cuenta la leyenda, es natural de Chile. Él recibe la confesión de los padres, padrinos y familiares. Luego procede a casar a la pareja para que cumplan con la ley divina. Es el nombre del padre, del hijo, del espíritu. ¡Santo! en el centro poblado de Pampaya, nombre del pueblo y es una palabra quechua que significa entierro en castellano, en el distrito de Luricocha, provincia de Huanta. Coincidentemente, esta actividad también ocurre el Día de Todos los Santos o el Día de los Santos Difuntos. De nuestros antepasados, de nuestros padres, hasta hoy estamos haciendo esta festividad con toda grandeza de amor, cariño y toda la vida siempre estaremos haciendo hasta nuestros niños tienen que saber hacer esto. Pero esta es una tradición desde la época colonial, donde por muchos siglos se conserva y los campesinos realizan esta actividad, tal vez la única en toda la región ayacucho. Sí, se murió. Supuestamente que los padres ebrios lo han aplastado. ¿Los padres ebrios lo han aplastado? Sí, lo han aplastado. Juntamente con la mamá, pues los dos son causantes de esta muerte de esta niña. ¿Usted qué representa? Yo soy un padrino más. ¿El padrino usted? Sí. Esta es una tradición vivencial, ¿no? Que anteriormente la gente bailaba cuando se muría un niño. Así es, es la idiosincrasia de este pueblo de Pampaya. Sin embargo, al margen de esta representación teatral, en muchos pueblos aún hay esta creencia que la muerte de un niño no es tristeza, más bien una alegría, porque el niño o niña se murió sin pecado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!